Hola a todos, bienvenidos a Lovaridad, les saludo si buhook y estas son algunas de las noticias de la última semana. Battle.net será actualizado. Después de pasar años con la misma imagen, el lanzador de juegos Battle.net será actualizado y renovado, añadiendo la opción de poner juegos a favoritos, además de mejorar el panel de notificaciones y panel de amigos. Nuevo Pokémon Snap. Será la secuela de un juego del Nintendo 64 y se espera que esté disponible en el Nintendo Switch a partir del 30 de abril. La apertura del Super Nintendo World será atrasada hasta más tarde. Se esperaba que se abriera el 4 de febrero, pero se ha atrasado y se dirá una nueva fecha hasta que se levante el estado de emergencia. El juego del legado de Hogwarts también será atrasado y este será atrasado hasta el siguiente año. Es un nuevo juego RPG que se sitúa en el universo de Harry Potter, pero mucho antes de su aparición, y este juego se esperaba para este año, pero fue atrasado para el siguiente para asegurarse de dejarlo bien hecho. Estará disponible para PC y las consolas de nueva generación como para las de la generación anterior. Nuevas GPU Nvidia para portátiles. La última generación RTX de GPUs Nvidia vendrá para portátiles. Alienware anunció que sus portátiles M15 y M17 las incluirán también, además de mejoras de almacenamiento y RAM, y aún así serán los portátiles más delgados que tenga Alienware. Lo mismo aplica para las Razer Blade 15 y Pro 17. Además de incluir las nuevas GPU de Nvidia, también contarán con mejoras de pantalla, que en el caso de la Blade 15 llegará a tener una opción de mejora de hasta 300Hz a 1080p con 2ms de tiempo de respuesta. El Nintendo Switch edición roja de Mario estará disponible el 12 de febrero. Tendrá el mismo precio que un Nintendo normal, pero será vendido solo en ciertos distribuidores, y lo más seguro es de que se acabará de inmediato. Nuevo personaje de Valorant. Parece que se llamará Yoru y tendrá habilidades para infiltrarse, como una que lo permite transportarse una granada cegadora, crear un doble para distraer a los enemigos, y como ulti podrá caminar entre dimensiones, lo que significa que podrá desplazarse en el mapa sin ser detectado. Y pues estas fueron algunas de las noticias de la última semana, espero y les sirve este video, si les gustó el video denle like, si quieren ver más videos como este no olviden suscribirse, recuerden que tengo un segundo canal, link en la descripción, y nos vemos, hasta la próxima.